Los ingenieros tienen la meta de entregar la obra en nueve meses, que da inicio en enero del 2023. Para construir el edificio utilizarán de los mejores materiales que hay en el mercado. Sus características técnicas son a base de materiales de la región, pero todo lo que son los módulos, paredes y techos van a ser traídos desde la India. Los materiales son de la misma calidad que el MINSA está utilizando para todos sus grandes proyectos y se cumplen con las normas nacionales de reglamentación en cuanto a diseño y construcción. La inversión del proyecto es de 11.97 millones de dólares y contará con varias áreas, equipos de punta y un personal preparado para brindar una respuesta inmediata. Un hospital modular de aislamiento para pacientes con enfermedades respiratorias, pacientes COVID. Lleva una construcción de 1.257.72 metros cuadrados. Cuenta con áreas de emergencia, áreas de consulta, áreas hospitalizados, un área de pacientes con enfermedades de moderado acríticos. Estas salas van a estar equipadas, totalmente equipadas también con equipos de última tecnología. Todo esto es gracias a nuestro buen gobierno. Vamos a tener equipos de rayos X portátiles, digitales, de última tecnología, equipos de ultrasonido. Vamos a tener videolaringoscopio, broncoscopio, vamos a tener ventiladores, equipos de ventilación. Vamos a tener también monitores, monitores de signos vitales. Una capacidad de 50 camas. Brindar atención de calidad a más de 600.000 habitantes. Las familias, tenemos que seguir practicando las normas de prevención, pero cuando se den las situaciones, aquí vamos a tener las instalaciones que van a dar mejores condiciones para la atención a las familias, desde la emergencia, desde la consulta que va a haber ahí, toda la atención de hospitalizados. El sistema de salud en Nicaragua es considerado como uno de los mejores, gracias a los proyectos de desarrollo social que ejecuta el gobierno central. En esta ley les informó Jairo Leyva.